¿Has oído pasos? ¿Has oído pasos? ¿Has oído pasos? Es peligroso, muy peligroso ¡Muy peligroso! ¡Ostras! No sé Hay muchos mosquitos La rampa es muy empinada Fijaos, voy a poneros más o menos el nivel donde está ¿Has oído un ruido? ¡Mira! ¿Hay alguien? ¿Por qué? Espera Me ha aparecido el ruido Me ha aparecido el ruido ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Otra vez ¡Hostia! ¿Lo has oído, verdad? ¿No habéis escuchado vosotros? Son una respiración Pero no me da buen rollo, Marta, esto Se ha parado en el símbolo exacto Una... Es como si hubiera habido alguien aquí Y cuando me levanta, se ha ido Y es como si lo hubiera detectado ¿Te has dado cuenta, verdad? Totalmente En la leche Acaban de saltar los dos sensores a la vez Lo mismo que... En la casa de la colina ¡Qué interesante! Esto está todo grabado Tanto en vídeo como en... Marta, es que esto es espectacular A ver, esto son pruebas de verdad De que hay algo Hay una entidad que está intentando contactar con nosotros Así de claro Yo no sé si será la misma que intenta bloquear esto Entonces es como... Si esa entidad que estuviera ahí Que para mí estaba ahí Ha salido de aquí Como si nos estuviera observando, Marta Es que es como si se hubiera vuelto a ir Te interactúa con nosotros con los sensores Dinos que sí y no Muévete por ahí Por donde está la luz ¿Puedes moverte otra vez donde está la luz? Mira, Marta Está respondiendo Existen lugares que pertenecen al pasado Lugares que vivieron otros tiempos Otras historias Quizás podríamos plantearnos que también Entre sus muros Pudieron quedar algunas de esas energías En forma de recuerdos O quién sabe Si en forma de fantasmas Soy Pedro Amorós Y os doy la bienvenida A una nueva aventura del misterio Y para ello, como no Vamos a contar con una persona excepcional Una persona que ya conocéis Dentro de Aventura del misterio Y se llama Marta Ruiz Que no la veo mucho No la veo mucho Porque está aquí camuflada Marta, ¿cómo estás? Sí, pues muy bien Aquí estaba esperándote ahí camuflada Agáchate, agáchate aquí conmigo Camuflada entre la hierba Porque esto parece una selva, ¿eh? Sí, sí, estamos aquí en la selva total 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 En la selva murciana En la selva murciana Y ahora os explicaremos dónde estamos Porque este lugar es increíble Bueno, yo creo que ya podemos decir Dónde estamos Villa Rosalía Casa Méndez Una casa que tiene historia Además de poltergeis De ruidos inexplicables De grabaciones psicofónicas Más alucinantes Y que, bueno Quién sabe Si hay algún tipo de aparición fantasmal Que seguro 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 Os va a sorprender Pero bueno ¿Qué te parece Si vamos a estudiarte esto? Y de algún modo Vamos a sentir el tema Tenemos un problema Marta Ruiz De Rojales misterioso Significa que Como a tu canal Pues nada, eh Iba a decir que Quien quiera entrar ahí a Rojales misterioso Porque siempre estoy ahí con Pedro Y estamos haciendo charlas Tertuliar y de todo La verdad es que está muy bien Porque Últimamente lo que estamos haciendo Es una especie de Como de análisis De todo lo que pasa en Aventura Ahí en Rojales pues lo analizamos ¿Y por qué no? Me gusta Charlamos Y sí, son reflexiones que tenemos Conclusiones y cosas A mí me gusta Bueno Tenemos detrás una casa alucinante Sí, sí Me he quedado alucinada Cuando lo he visto Me has pegado una sorpresa Pedro No sabía que ibas a traer Un sitio tan chulo Es que de verdad Mira, mirad Os vamos a decir una cosa Mientras estábamos preparando el programa Hemos estado en un lugar Nos ha reconocido un seguidor de Aventura Carmen Te enviamos un saludo Y bueno Pues le hemos dicho Oye, no, es que nos vamos a grabar una aventura Y ha sido curioso porque También, bueno, sí, estamos preparándola Y yo le he dicho Sí, pero Marta no sabe dónde vamos Es que yo nunca sé dónde me traes Pedro Y eso es lo que mola Y lo auténtico, ¿no? Claro De Aventura del Misterio Que queda ahí esa espontaneidad De que pase lo que tenga que pasar Pedro Esto es lo que Dios quiera Ahí está, ahí está Bueno, estamos en Villa Rosalía Ya os digo Y aquí tenemos un problema importante Y es que hay una carretera aquí Aquí al lado Oís las motos y tal Y bueno, pues no sé Hemos quedado con una persona extraordinaria Un buen amigo Nuestro querido amigo Valentín Valentín Sarabia Que, bueno, pues no sé Nos está esperando ahí Está por ahí escondido Está haciendo cosas Y no sé qué es lo que va a pasar Ni qué es lo que va a estar haciendo A ver que nos cuenta Vamos para allá, a ver Venga, vamos a adentrarnos en la casa del miedo Por aquí hay gente de bien Hola, muy buenas, ¿cómo estás querido? Ahí estamos, estamos filmándonos en tiempo real, que lo sepáis todos que estamos aquí, Valentín, Marta y yo, aquí grabando cosas interesantes. Bueno, pues como os decía, estamos aquí con Valentín Sarabia, un gran conocedor de los misterios de la región donde nos encontramos. La región murciana y sobre todo Librilla, concretamente. Así es, la cualidad de Librilla. Ajá, muy interesante. Bueno, ahora yo quiero pedirle a Valentín que me responda a cuatro cosas, pero primero me gustaría ver, por lo menos, ver la trasera de la casa que me parece espectacular, espectacular. No te equivocabas cuando me decías, es una casa que te va a gustar, Pedro. Así es, pues se agrade, Silvia, y tal como está, ya abandonada por los años, y aún así no deja de impresionar. Claro, así es. Vamos, si quieres. Muy bien, perfecto. Vamos a ir. Disculpadme esta pequeña interrupción, pero quiero presentaros al patrocinador del programa de hoy, que no es más ni menos que Nextory. Nextory es una compañía que ofrece un servicio de suscripción de libros donde los usuarios suelen pagar una pequeña tarifa mensual recurrente y a cambio tienes un acceso totalmente ilimitado a cientos de miles de libros, revistas y, además, sobre todo, audiolibros. Una de las características principales que tiene Nextory y que, de verdad, a mí me hace muchísima ilusión, sobre todo porque soy escritor y me gusta que la cultura se difunda. Es evidente que todos vamos carentes de tiempo y vivimos en una sociedad absolutamente que nos lleva al río. Necesitamos tiempo y nunca mejor que una plataforma que te permite la posibilidad de, bueno, pues escuchar tus libros preferidos, de verdad, de una forma increíble, súper bien narrada y que te cuentan lo que quieres escuchar. Vas paseando por el campo, te pones tus auriculares y estás escuchando un libro. Te van contando la historia, te evades del mundo, sobre todo eso, o te vas a la playa o algo y, bueno, pues es increíble. Yo lo he probado, de verdad, y créanme que es alucinante porque es que te cuentan los libros. No te toca estar leyendo constantemente como tú lo hacías y puedes pararlo, detenerlo, bueno, en fin. Es súper interesante el tema de los audiolibros, aunque también tienes los e-books, por supuesto, y revistas y puedes leer y escuchar todo lo que quieras, en cualquier momento y en cualquier lugar, en tu móvil, tableta y en diversos sistemas que te permite la opción Nestori de poder configurar. Incluyendo también varios planes de precio, bueno, pues donde tú tienes las posibilidades que te hayas creado, que, por supuesto, en el registro ya se te especifica perfectamente. A mí me gustan los libros de terror, aventuras de misterios, de suspense, pero, por supuesto, hay de todos. Nestori, que tiene una página web increíble y muchísimo contenido, pues nos ofrece todas estas posibilidades. Yo os dejo aquí más o menos los que a mí me han gustado y que he ido ojeando y escuchando, sobre todo escuchando, y, bueno, que me han llamado muchísimo la atención. Pero, indudablemente, se ofrecen muchísimas temáticas, muchísimas alternativas que nos van a dar el placer de escuchar o leer algunos de los libros o bien revistas. Y, bueno, Nestori también me ha ofrecido un regalito para todos los aventureros del misterio. Y os lo dejo aquí. Exactamente, si vosotros podéis ese código promocional, tendréis un acceso totalmente gratuito durante 45 días, nada más y nada menos. Echarle un vistazo de verdad, en serio, porque merece la pena. Yo creo que impulsar la cultura es algo muy digno y Nestori es una compañía que, desde luego, está intentando hacerlo. Y, por supuesto, está llegando muy bien y, sobre todo, que nos da la posibilidad de que nos leen los libros. Es que nos lo están contando. Es algo interesantísimo. Echarle un vistazo, por favor, apoyadme en esto. Y, como siempre, os dejo el link en la descripción y en el comentario fijado para que podáis tener acceso de una manera muchísimo más dinámica. Espero que os guste. De verdad, no os vais a arrepentir. Y gracias, Nestori. Y volvemos directamente a esa maravillosa casa donde Marta nos está esperando para poder continuar la investigación. Allí nos vemos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto da miedo, Madre. Mira. Si queda un bebé. Ostras, qué fuerte. Estaba. 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 ¡Mira, mira, mira! Las escaleras suben, 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 las escaleras suben por ahí, ¿eh? Lo que hemos escuchado en cuanto he dicho escaleras ha sido una voz nuestra, no lo confundamos. Aquí hay como más. Pero esto parece que se ha quemado, ¿eh? Sí, esto se ha quemado, ¿verdad? Ah, como muy... sí, se nota que se ha quemado. ¡Qué albicinante! Fíjate. 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 Bueno, vemos que el suelo está repleto de cosas. Realmente se han llevado parte del suelo, está un poco decrépito, Marta. ¿Esta sería lo que es? ¿La puerta principal? Esta es la puerta principal. No sé, es una primera toma de contacto con la casa. La sensación que a mí personalmente me da es que, es que no sé, yo pienso que este tipo de lugares que ya han pasado mucho tiempo y que en cierto modo, pues, el tiempo ha transcurrido para ellos, los fenómenos paranormales se minimizan, parece como si se diluyesen, como si, de algún modo, no sé, cambiasen. Y yo es lo que muchas veces le he dicho a Marta, ¿no? Sí, es como si perdiera fuerza. Es como si perdiera fuerza. Como si fuera apagándose. Sí. Y al mismo tiempo, es como si alguien que tuviera la llave entrase y pudiera abrir, Marta. No sé, se trata de algo así. Pero bueno, vamos a ver. Valentín, es una pasada el sitio, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo. Es una pena hasta hacer muy poquito, podías encontrar lo que es toda la balustrada de piedra de la escalera hasta la última planta. Había dos columnas, evidentemente. Y también todo lo que es el techo, pues, si te fijas los detalles. Sí, el techo y la... Toda la escalera también lo tiene. Y el relieve que lleva ahí también. Sí, 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 sí. Y aquí hay como una... Una habitación que baja abajo, ¿no? Sí, bueno, es como una pequeña despensa. Da una parte trasera que está el pozo. Bueno, cómo no, vamos a ver qué hay aquí. Sí, efectivamente, es un cuadradito. No hay más. Hay millones de moscas. Vale, el señor de las moscas. Bueno, pues, ¿qué te parece, Marta? Interesante, ¿no? Sí, ¿no? A ver, me ha sorprendido mucho porque me esperaba a la casa en mejor estado, hay que decirlo. Claro. Pero sí, se nota que aquí el vandalismo ha hecho de la suya. Bueno, que sepáis que Valentín Sarabia nos está grabando también para su canal. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Murcia Misteriosa. ¿Cómo no? Murcia Misteriosa. La mítica Murcia Misteriosa. Aquí la tenemos por parte de Valentín. Que recomendamos a todos que le echéis un vistazo porque realmente te lo ocurras mucho, Valentín. Gracias. Además, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, además yo soy fan de su página de Facebook, que también la recomendamos. Por supuesto, ¿cómo se llama la página de Facebook? También, Murcia Misteriosa, tanto en Facebook, YouTube, como en la página web murciamisteriosa.com. Oye, genial. Pues nada, a todos, Murcia Misteriosa, tanto en Facebook como en Instagram también. No, Facebook, YouTube y en la página web. Muy bien, bueno, pues ahí estamos. Tenemos la página de Marta, Rojales Misterioso, en YouTube y en Facebook. En Facebook también, hombre. Y en Instagram. Y yo soy el único que lo tiene en página de... ¿Cómo que no? Tú tienes una página de Facebook que se llama Pedro Amorós. Y ya está. Ahí, darle al like. Ahí, darle al like. A ver, os voy a contar una cosa. El tema de Facebook y la página me la lleva la señora Marta Ruiz, que está aquí. La community manager oficial. Ella sabe perfectamente. Yo me almo un lío, de verdad, pero perdonadme si no os respondo algunos comentarios que voy haciéndolo poquito a poquito, ¿eh? Lo juro que voy haciéndolo poco a poco. Pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias, Valentín, como te he dicho antes, que, bueno, vamos a visitar, evidentemente, tu canal. Y veréis, veréis que hace cine auténtico. Ya lo veréis. Cine de misterio. En fin. Bueno, esto me ha gustado mucho, pero vamos a seguir la exploración de la casa. Pero antes, me gustaría, Valentín, que nos contases cuatro cosas, cuatro preguntas, que nos sacases de algún dilema en el cual yo todavía estoy pensando, ¿no?, en torno a esta casa. Sobre todo para nuestros amigos, ponerlos un poco, ponerles en antecedentes de lo que ocurre. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ello. Bueno, nos encontramos en Villa Rosalía o Casa Méndez, conocida aquí en la región de Murcia, como una casa señorial de principios del siglo XX, aunque se encuentra en estado abandono ya, pues unos 30 años más o menos, y pese a eso, no nos deja de asombrar cuando nos podemos recorrer todas las estancias de este lugar. Y la verdad que es un lugar, a mí en particular, que me gusta muchísimo venir de vez en cuando se encuentra. Y que en ciudad también una serie de historias por la zona en que se encuentra, la zona en que se encuentra. También existen ciertas leyendas que vienen también de la antigüedad, porque es un convenio de, digamos, de historia, de suicidios, de una historia turbulenta a lo largo de los siglos que, digamos, que ha marcado toda la zona. Esta casa la construye Andrés Méndez, era un albañil, un simple albañil, trabajaba en Madrid, y, bueno, prosperó, pudo crear su propia empresa y, finalmente, acabó aquí en Librilla, donde todos sus conocimientos, pues, digamos que los plasmó aquí. Una casa ecléctica, pero, digamos que puedes encontrar pinteladas renacentistas, barrocas, muchos detalles que hacen que esta casa sea, bueno, que fuese en su época una casa, bueno, imaginemos, maravillosa. Bueno, tras la muerte de Andrés, la casa quedó un poco ahí, ahí, y uno de sus hijos, José Méndez, intentó darle un giro de tuerca a esta casa y hacerla como un hotel o una casa cultural para artistas, bien escultores, escultores, pintores, en general. Podemos encontrar recuerdos de esa iniciativa de su hijo en el intento de crear esta casa como un hotel cultural para esos artistas. Sí, así es, se cuentan muchas las historias de esta casa, porque, finalmente, José Méndez, bueno, no prosperó ese día de casa, de hotel y quedó en el abandono. Y a lo largo de ahí, pues, con los años, pues, bueno, la gente comenzó a visitar la casa y, bueno, pues se cuentan, hay muchos testimonios de que en la casa, pues, se han visto siluetas oscuras deambulando por la casa, también golpes, el cerrar y abrir puertas, ventanas, también grupos investigadores curiosos que han registrado, pues, audios, parafonías, y mucha gente que es la que se ha aficionado al misterio y que viene a este lugar para intentar, bueno, captar lo que podríamos llamar el dentro de la hipótesis, ¿no?, de la impregnación, pues, eso, lo que pudiese quedar dentro de esta casa, esos recuerdos. Esta casa está en un lugar, una carretera de paso que ya en la antigüedad, ya los reyes católicos pasaban por esta ubicación cuando iban, digamos, al frente de Granada y podemos encontrar la posada del duque de Alba, en la cual, bueno, pues, desde el siglo XVIII, pues, ahí ya hay documentados asesinatos. Imaginemos que era la carretera de paso hacia Andalucía y, pues, imagínate, ¿no?, en aquellos años y, claro, la historia ya en la antigüedad, esos asesinatos, un cementerio del siglo XVIII que podemos, bueno, no sé si quedarán restos, pero a unos 200 metros escasos de aquí, de la villa, toda la historia, la casa, la impregnación del lugar, pues, yo creo que es un lugar especial si parajamos esa hipótesis de la impregnación y de esos recuerdos de la antigüedad en el intento de poder captar esos sonidos, esas voces y esos recuerdos que, de alguna forma, interactuamos con ellos o ellos con nosotros y que podemos, intentamos captarlo, ¿no? Bueno, pues, como os había dicho, nos vamos a adentrar en la casa y fijaos lo que nos espera por ahí arriba. Bueno, vamos a ver. Y ahora miraremos otras estancias. ¿Vas bien, Marta? Sí, sí. Bueno, vamos allá. A ver, a ver si me despeño yo. Bueno, ahora sí que os voy a pedir que guardemos un poco de silencio. Si hay que decir alguna cosa, tenemos que decirla, pero voy a intentar ponerlo en modo experimental para ver si se queda en el micrófono que llevamos de la cámara y algo, alguna voz grabada. ¿Vale? Madre mía, Marta. Madre mía, Marta. Madre mía, Marta. ¡Madre mía, Marta! ¡Madre mía, Marta! ¡Esto es enorme! Fijaos que suelo... Realmente estoy sorprendido Sorprendido De lo enorme que es la casa Es verdad que está Un poco en mal estado de conservación Pero... Pero no sé ¿Han visto el techo de él? Sí ¿Cuál? ¿Este? ¿Que se está cayendo? Este, este A ver... ¡Ostras, qué chulo! ¡Ostras, qué chulo! ¡Ostras, qué chulo! ¡Ostras, qué chulo! Oye, tiene como... Tiene como cierta simbología rara, ¿no? ¡Qué raro! Bueno, pues aquí tenemos la Sierra de Carrascoy Que allí se encuentra en todo lo alto Y en la parte trasera tenemos Siamaspuña Lo voy a enseñarles desde aquí Creo que se ve Porque además es donde está el famoso preventorio El sanatorio de Siamaspuña En el que he estado muchísimas veces Investigando Efectivamente La verdad es que es precioso El paisaje desde aquí es una pasada Madre mía Y madre mía Y madre mía, Marta Lo cierto, Valentín Es que La casa en sí es enorme No sé No sé cómo Cómo enfocarlo Está muy abierta Es verdad Está muy abierta Desde el punto de vista psicofénico No es una buena casa Ya os lo digo Es difícil Porque al estar tan abierta Tenemos muchísimo ruido exterior Que nos va a dificultar A no ser que encontremos una sala Como por ejemplo la de abajo Que sí que tiene tapiada Toda la puerta del acceso Y el ruido lo minimiza Sí, se conecta con la carretera de tráfico Y demás Esta planta donde estamos A mí me ha encantado Con esos suelos tan increíbles Con el techo Bueno, ha sido magnífico Y todos esos diseños Todos esos dibujos Que hay ahí ¿De dónde salen? Esa es la parte lateral Ajá Aquí ¿De dónde ves eso? Sí Aquí Son como allí Ah, vale Sí Ah, vale Esos podrían ser los dibujos Como los que hay fuera Como les comentaba Como les comentaba Era el hijo Que intentó hacer esta casa Como un hotel Para artistas Sí Pues decoró Digamos Todas las paredes El exterior también Con dibujos Pues Con dibujos mayas Sí, sí, sí Y demás Por todo Lo que es todo Todo el perímetro De la casa Por todo el perímetro Sí Fijaos Qué bonitos Que son ¿Te gustan? Sí No me había fijado Hasta que lo has dicho tú Es que están como ocultos Sí, ya están ahí también Está hecho como acarroncillo Sí En una imagen así Como fantasmagórica Pero se nota Que el que los ha hecho Es buen ilustrador Sí, ¿verdad? Sí Quiero decir Que no es un simple graffiti Ya, ya, ya Parece que la dama De Villa Rosaría Son muchos personajes Son todos personajes Son personajes, ¿verdad? Sí ¿Puedes ver algún rasgo O detectar algún rasgo De este ilustrador O este diseñador? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, que si notas Algún rasgo característico Pues Sí, se nota Que lo ha dibujado Tiene estilo propio O sea, quiero decir Que entiende Y que todos están dibujados Por la misma persona Eso también se nota Desde el punto de vista De una ilustradora Bueno, ¿qué os parece Si subimos las escaleras Al piso superior? Vale Adelante ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes, Marta? ¿De qué te ríes, Marta? ¿Sí? Vale, vale Aparte dice que hay un palomo muerto No hay un palomo muerto Mira, mira, mira Claro Esto es una palomera Y ya está ahí Joder Qué chulo Me encanta esta habitación Qué pasada Qué pasada Mirad lo que se ve desde aquí arriba si experimentas aquí si me ha gustado a mi este sitio me da si, me ha gustado este sitio además no se si te has dado cuenta que cuando cuando hemos subido te lo he dicho me ha gustado ¿qué te ha pasado ahí detrás? pues lo mismo que aquí ¿qué te ha dado la sensación? aquí hay densidad de algo bueno hay personas que ya sabéis y a Marta lo que le pasa es una inducción son inducciones psíquicas sensaciones, un mundo de a mi se me da por el tema del olor fíjate que yo esto tampoco cada uno tiene lo suyo sin embargo la planta donde hemos estado allá abajo donde estaba la chimenea y todo eso neutral, total es que lo de la chimenea a mi me ha gustado muchísimo pero claro ¿tú crees que este debería ser el lugar? sí vale aún así no hemos visto el otro lado este es el primer sitio que hemos entrado pues ahora vamos a verlo vamos allá la garanda de la escalera que era bonita y se la han cargado todo si la han roto han destrozado mira Pedro a partir de ahí de ahí para arriba yo no sé vosotros como tenéis la antena y el radar pero yo la tengo tipo piedra Marta no sé no sé no sé no sé yo no sé lo que no sé la gente es que no sé Fijaos que habitación más curiosa con la ventana aquí cayéndose. Esto sería un baño, una habitación absolutamente roja. Bueno, estamos en la planta superior de Villa Rosalía, de la Casa Méndez. Sí, y realmente, bueno, no sé, dicen que la casa en sí guarda cosas que tiene historia y tal, y historia la tiene. No sé yo. Marta dice que ha presentido algo ahí justo en la habitación, de hecho está ahora ahí como... Es que estoy intentando identificar qué es, o sea, profundizar un poco en la cosa. Entiendo, entiendo. Porque hay otras veces que es súper directo, hay otras veces que sabes si es pena, si es lástima, un duelo, un algo, ¿no? No lo identificas, ¿no? Me cuesta. No es negativo, negativo, o sea, no es... No es mal rollo. No es mal rollo, es otra cosa. A ver, sí, no es agradable, pero no es esa cosa que otras veces, que es como que te... de rabia, o de odio, o de... o una pena muy grande... es otra cosa. Ahora lo que vamos a hacer es probar un poco con el tema de varillas y... Estamos reconociendo un poco la casa, y la casa en sí. Yo he oído pasos. ¿Has oído pasos? Voy a bajar, yo. ¿Has oído pasos? No, tranquilo, bajo yo. No, 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 vamos, vamos. Vamos tú. Sí, bueno, sí, Valentín dice que había pasos, aquí hay alguien. Sí, sí. Fuera. Pasos, uno, dos. No sé qué niña. Es que acabamos de escuchar ahora pasos... Fuera. Alta, no te quedes sola. ¡No te quedes sola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿No habéis oído los ojos? Yo es que estaba concentrado justo... Los pasos en cascotes, pero fuera. Sí. Yo es que estaba concentrado en lo que estaba grabando. Y no me ha parecido. ¿Tú qué has oído? ¿Como pasos de cascotes, dices? Sí, pasos. De como que alguien entraba a la vivienda. Bastante claro. Algo físico, además. Sí, sí, yo pensaba que era una persona más importante que podía acceder a la casa. El tema de las mochilas y demás. Claro. ¿Tú lo has oído, Marta? Yo no he oído nada. También es verdad que estaba concentrada en otras cosas. Y yo he oído y ya sabes que no es muy bueno. Es cierto. Bueno, no sé, vamos a ver... Vamos a ver que... Que igual nos damos una sorpresa. En fin. No sé. Vamos a la nuestra con tranquilidad. Que seguramente... ¿Qué es? ¿Lo habéis oído ahora? Sí. Yo lo he oído cuando justo a pasar ese coche por ahí. Sí, pero aquí hay alguien. Yo lo he oído por ahí. Sí, sí, sí. No, no, lo había oído, ¿eh? El del crujir. Sí, 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 sí. Pero como un paso, ¿eh? Como un crujir de pisar un palo o algo así. Sí, sí, totalmente. Es igual que... Totalmente. Es muy normal. Es una casa muy visitada. Por curiosos, fotógrafos... O... O... Pero bueno, siempre lo dejamos ahí. A ver, nosotros siempre partimos desde un punto de vista de que todo, casi todo tiene una explicación. A pesar de que me veáis a veces poner algunas caras un poco raras, pero nosotros somos muy analistas en ese sentido. Muy analíticos. Y tenemos que pensar que casi todo tiene una cierta explicación. En lugares como, por ejemplo, en el que estuvimos Marte y yo, de la Casa de la Colina, en el vídeo de Terror Extremo, que os lo recomiendo, empezaron a ocurrir una serie de cosas increíbles. Vamos a ver. No tirar para adelante para ver qué pasa. Porque vamos a hacer cosas interesantes. Y os digo que aquí vamos a poner patas para arriba las energías espirituales de esta casa. A ver, con el permiso de Valentín, por supuesto. No, aquí está ahí, es plena libertad. Y ya está, bueno, la casa nos espera. Vamos por allá. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Nos subimos? Sí, yo creo que sí, pero nos falta todo. ¿Es una planta por revisar? Es la terraza. Ah, es la terraza. Valentín dice que es la terraza, con lo cual, y ha puesto cara extraña, de mal rollo, con lo cual... No, es que no está muy bien, el piso no está muy bien. Entonces, Marta no nos va a permitir entrar. Hombre, puedes subir las escaleras y quedarte lo que es el primer rellano. Ajá. Y ahí sí que puedes grabar. Pero yo he visto una habitación que a mí me sorprende un poco. Es esta de ahí. Ah, bueno. Que hay una especie de agujero abajo, que yo no sé dónde nos conduce. Dice Valentín, que es una galería que tiene 20 metros. Pues ahora unos 20 metros de profundidad, de forma diagonal. Y realmente no se conoce el uso. Sí que ahí abajo hay dos salas pequeñitas, pero el acceso es muy peligroso porque lo que es el lateral, lo que es la cueva en sí, con el dedito te puede llevar arena, de hecho los escalones es una rampa y realmente es peligroso. Sí que es peligroso porque es arenisca. Es peligroso porque se puede derrumbar. Vamos a echarle un vistazo simplemente desde arriba a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Venga. Vamos, venga. Yo sé, Pedro, que no tienen la tentación de bajar. Pero no te voy a dejar. Según que hay en mí. Bueno, mira. Es profundo. Además, aquí hay un lleno de mosca. Va en aquella dirección. En aquella dirección, ¿no? Sí. Aquí a la derecha hay un pozo, pero no se comunica. Pero bueno, pues ahí puedes bajar yo. Sí, yo voy a bajar. Marta, voy a bajar. Toma. Toma. Te lo mato. Es que me va a matar luego se va a meter dos minutos. A ver, ¿quién? Bueno. Yo siempre con la seguridad, no sé qué. Bueno, está aquí. A lo temerario. A ver, lo que ocurre es que Marta Ruiz Hernández tiene un problema con el tema de que si se cae el suelo... No, es que no debemos entrar en estas cosas sin casco y sin seguridad y sin nada, Pedro. Bueno. A ver, Marta. Vamos dando un mal ejemplo a los seguidores. Tienes la linterna que te va a quemar. Te cedo el bastón de mando que yo voy a bajar. Venga, va. Toma. Bueno, voy a bajar aquí a ver qué es lo que hay. Lo que hay que hacer. Pero vosotros lo vais a ver, os lo aseguro. Hostia. Es peligroso, muy peligroso. Muy peligroso, ostras. Dios santo. Te van a comer los monjas. Dios, Dios. Hay millones de mosquitos. ¿Esos mosquitos? Sí. Pero millones. Millones. Ay. Pero millones, ¿eh? Millones. Y no son moscas. Mira la luz. Están en la... Está tapado o sigue? No, no, sigue, sigue. Pero la caída es brutal. 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 Fijaos. Allá. Sí, no, no, no. Este es imposible. Aquí no se puede entrar. No. El problema es que no quiero. No se puede entrar. No se puede entrar en esto. Eso se puede entrar. A ver. El problema es que no quiero... ¡Uy! ¡Pierro! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, si me caigo aquí... La hemos liado. ¡Madre de Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que está muy empinado. Y hay millones de mosquitos. No sé. Hay muchos mosquitos. La rampa es muy empinada. Fijaos. Voy a poneros más o menos el nivel donde está. Vale, estos son mis pies. Y daros cuenta la caída que tiene. En fin. A ver. Yo me atrevería. Pero... Pero bueno. Venga. Vamos allá. Tela marinera. ¿Sabéis lo que pasa? Está muy bien. De verdad que está bien. Pero la caída, como habéis comprobado, es enorme. No, no, no merece la pena. Valentín lo estaba diciendo. Y dice, no merece la pena. Porque tendría que estar... No tengo problema en bajar. El problema son los mosquitos que hay millones. Sí, se veía. El problema es subir. Y el problema es subir. Y luego... Y rebala mucho. Exacto. Sí. No sé. Que... Bueno, por lo menos la habéis visto. Porque... Sí, no, no. Pero se tira... Baja hacia abajo, ¿eh? Sí. Marta. 20, 25 metros. Sí, sí. Fácilmente. Hay dos habitaciones en el fondo. Sí. A la derecha. Y luego hay otra salida. Que da acceso por aquí en la parte trasera. Pero está tabicada. Está tabicada. Ya. No se sabe exactamente dónde queda. Si Marta se atreve... Yo abajo. Se va a que a bajar ahí abajo... Lo que no te has atrevido tú. No, yo sé que me he atrevido. El problema está en que... En que yo solo ahí, entre la cámara y todo eso, de verdad, sería complicado. Bueno, Pedro, tú sabes que es una mala influencia, ¿verdad? Ya lo sé. ¿Te atreves o qué? Que no. Te he dicho que no. No quiere. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Otro día me traigo el casco y la cuerda y el arnés y yo me meto donde quiera. Vosotros sabéis que Marta está haciendo barranquismo, ¿verdad? Sí, la federación. Se tira... Es decir, con toda seguridad... ¿De qué federación? De la federación. Bueno. De montaña. De montaña. Entonces, a ver, se tira desde barrancos de 80 metros, de 40, de 50... De 80 metros, de 23 metros. Y le da miedo un caracol que salga, como este. Lo dejo aquí. Ay, Marta, Marta. Valentín, no puede ser. Es que todo me intenta convencer, ¿verdad? Es un manipulador. Que no, tío. Que eso es peligroso, Pedro. Es que podemos entrar, pero luego no podemos salir. Es que está muy inclinado. Es que... A ver, ves el corte, ¿verdad? Y tú has oído a Valentín lo que ha dicho, ¿verdad? Que además lo ha repetido tres veces. Ya. Es avenisca. Ya. Ves el corte, ¿verdad? Claro que se ve. Ay. A ver, eso es. Es un día si venimos con un equipo especializado, pues podemos entrar, pero hoy no. Me ha cogido hasta... hasta el oro, porque hace como... bueno, mucha humedad. Es que está muy inclinado. Ya, si se ve desde aquí. Os lo que he dicho, no me ha cogido. Es que está muy inclinado, sí. Bueno, sabéis que me han picado todos los mosquitos. Llevo todo el brazo erizado de picaduras de mosquitos. Eso, ese hoyo está lleno. Pero bueno, nuestro querido Valentín nos deja. Nos deja porque tiene que realizar cosas de trabajo y cosas urgentes. Y bueno, pues a veces esas cosas nos pueden agarrar. Así que nos vamos a quedar martes y yo solos aquí. Valentín, no te pierdas lo que viene. Porque ahora es cuando sale el fantasma de ahí abajo. Porque ahí abajo hay fantasmas, vamos, ya te lo digo. En fin, Valentín, que muchas, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vosotros, es un placer. Un verdadero placer haber contado contigo, con tu sabiduría y con todo ese esmero que le pones. Y enhorabuena por ese maravilloso canal de YouTube. Que os dejamos por aquí para que le echéis un vistazo y veáis el tipo de producciones que hace nuestro amigo Valentín. Muchísimas gracias. Bueno, querido, nosotros vamos así. Que disfrutéis con la casa y que lo paséis bien. Muy bien. Y gracias por toda la información que nos ha dado, que ha sido. Ha dado un placer. Genial. Sí, imagínate, nube, de la mía me han pegado. Vale, vale. Bueno, Valentín, se ha tenido que marchar, ya. Nos hemos quedado Marta y yo un poco a solas. Mira qué casa, Marta. Mira qué casa más bonita. No sabéis de la que me he librado por no haber bajado al fondo. Creo que no hubiera podido subir, Marta. Ya. Es que eso estaba muy peligroso. Estaba muy peligroso. Y tú a veces eres demasiado valiente y demasiado optimista. Ya. Y a mí a veces me da miedo eso, ¿no? Que Pedro sea tan impulsivo. Yo sé que tú quieres bajar a todo. Me gusta, me gusta. A mí también me encanta, Pedro, pero siempre con seguridad. A mí me han parado los mosquitos, si no yo... Ya, ya lo sé. Y a ver, para haber bajado por esa rampa hubiera necesitado una cámara de cabeza. Porque si no hubiera... Una luz frontal o algo. Claro. Es una piscina, ¿no? No, pensaba que era un reciclador. A ver, que también puede servir de recibidor, porque ahí tenía como una... eso para allá, pero... Tiene como un diseño. Sí, pero yo lo he visto como una piscinita o algo así. Ajá. Tiene entrada. Sí, igual a lo mejor también recogía agua de lluvia. Pero hay un skimmer y todo. Esto está como reformado. Sí, sí, se nota que... Se nota que está como reformado. Se está reformado. Sí, sí. Aquí hay un árbol de nísperos. Pero esto está muy chiquitín. Sí, normalmente son de las maravillas. Sí. Es chiquitín. Marta, ¿esto no será malo o qué? Es un nísperos. Un nísperos tan riquísimo. Es de mis frutas favoritas. Cuidado, que tiene hueso. ¿Santo? Sí. Qué bueno. Cuidado, que engancha, ¿eh? Qué bueno. Bueno, esto... Yo creo que más natural que esto. Está delicioso. Maravilloso. ¿Quieres un nísperos, Marta? No, gracias. Como todos los días, pero es que tiene mi padre en el huerto. Marta, ¿pasa algo si me he tragado dos huesos de nísperos? No creo que te vayas a morir. No, es que me lo he metido entero en la boca y se me ha ido para adentro todo. Pedro, todo lo que entra sale. ¿Cuántos huesos suele tener un nísperos, Marta? Pues dos o tres, por lo menos. Todo eso ha ido para adentro. Ay, Dios. Bueno, esos son vitaminas, Pedro. Dios mío. Como decía Torrente, más sustancia. Más sustancia, qué bueno estaba. Dios mío. Ay. Esta vez no me voy a envenenar, ¿eh? No, eso no me voy a envenenar. Eso es sano. Qué maravilla. Tiene muchas vitaminas. Vaya que sí. Bueno, que sepáis. Que mirad lo que tenemos delante otra vez. Que estamos ya para entrar en esta casa. Este lugar, este lugar es curioso. Bueno, pues estamos aquí Marta y yo reflexionando un poco de esta casa. A ver cómo vamos a proceder. Valentín acaba de irse hace un rato. Estamos esperando a que caiga un poquito la noche. A ver si disminuye sobre todo el ruido. Y lo que más nos preocupa de la noche es ese ruido. Así que ahora lo que vamos a hacer, Marta, es valorar dónde nos ponemos. A ver, el que sabe del tema técnico psicofónico eres tú. Entonces tú eres el que manda, pero yo te diría que arriba en esa habitación... Desde el punto de vista psíquico, ¿te situarías arriba? Arriba del todo. ¿Justo arriba de la chimenea? Sí. Vale. Sí. Es una habitación amplia, ya la habéis visto. Toda la planta de arriba es buena. Vale. ¿Qué te ha parecido la casa? Pues no sé, me ha sorprendido. Es una casa muy grande, es enorme. Es una casa que se nota que tiene caché. No es una casa cualquiera, es una casa... Es verdad, que tiene soledad. Que se nota que quien la ha construido, la ha construido con mucho gusto, con mucha... En fin, que se nota que es una casa señorial, una casa con mucho valor económico en sus tiempos. Claro. Y es una pena que esté tan destrozada. La verdad que no me esperaba que iba a estar tan derruida. Y ya te digo, cuando hemos llegado, fíjate, llegaba con mucha expectativa de que sería un lugar con mucha carga, ¿no? Sin embargo, me ha sorprendido que, bueno, hemos estado por aquí, paseando por las inmediaciones, hemos entrado, tal... Todo muy bien, muy neutral. Sí que es verdad que la parte de arriba, a partir de la escalera del rellano del segundo piso, de ahí hacia arriba ya se nota que hay algo más. Pero, claro, todavía no sabemos... No sabemos lo que hay. No sabemos nada. Esta es una casa que teníamos pendiente. Sí. Teníamos pendiente. Además, estuvimos hablándonos con nuestros amigos David Flores y Selena. Sí, ellos estuvieron aquí. Sí, hace muy poquito. Que, de hecho, vinieron porque estábamos de... Sí. Y, bueno, pues, ya les preguntaré yo, o sería interesante que hablases con Selena, para ver si coincidimos. Sí, porque ella también siente cosas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero fíjate que nosotros hemos venido sin pensar, ¿eh? Sin pensar. Porque teníamos pensado ir a otro sitio cercano y al final hemos acabado aquí. Sí, es cierto. O sea, no teníamos pensado venir aquí. Cosas que tiene la vida. En fin, ¿te parece si subimos para arriba? Vamos. Vamos a coger bártulos y subimos para arriba. Pero que sepáis que nos están comiendo los mosquitos. Sí, sí. A mí algo me ha picado aquí. Y, bueno, te lavaré. Van a por ti, ¿eh? Los mosquitos siempre van a por Pedro. Sí, y tanto. Yo me junto así a ti para que te piquen a ti y a mí me dejan libre. Como yo estoy dulce... Pues será eso. Ya está. Yo estoy dulce. No por nada, sino porque tengo más azúcar que un camión de azúcar. Es azúcar en sangre, Pedro. Ahí está. Soy un hombre... A Kito le gusta el azúcar. Claro, claro. Eres una trampa, ¿eh? Totalmente. Un hombre... Comienzanera. Conienzanera. Un hombre... ¡Akito! Hostia Joder Qué susto me he pegado Es que claro que de repente estamos aquí subiendo tan sigilosamente Y salta un palum Te he pegado un susto Pero bueno, tiene una cierta explicación En fin, ¿qué me decías, Marta? Pedro, que decía que Valentín nos ha dicho que arriba en la terraza estaba la cosa delicada Y que si nos fijábamos arriba, claro que se había derrumbado Así que yo de ti Voy a mirar, por lo menos a mirar Pero no pises donde te ha dicho él Vale Bueno, pues Ahora vamos a subir a la habitación de arriba Lo siento ¿Qué hay? Ranas Ranas, se ven ranas ¿Y eso qué es? Será de alguna balsa o algo Es que no hay ahora ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿ha salido un ruido? Sí Sí Mira, mira Hay alguien ¿Alguien o alguien? No, no, alguien No sé No sé Yo no veo a nadie, Marta Es que... ¿Qué pasa? ¿Hemos llegado a ver estas habitaciones? Sí ¿Estás segura? Yo sí Yo no lo sé Aquí hay como un cuartito de baño Ah, sí 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 Vale Aquí el suelo ya está mal Así que no hay ni misión Ya La verdad es que está muy, 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 muy El suelo está cubierto, está bien, está bien Es pisable Lo que pasa es que hasta cierto punto Mira, por ejemplo, aquí No, no, tranquilo No pisas No, 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 no La falsa loja Era un palomo morto Madre mía Es un esqueleto ¿Qué pasa, Marta? Que aquí ha vivido alguien Sí Mira, hay un cuenco Hay agua Hay un bote de guacamole Hay zumo Un dono Esto no se lo ves, ropa, restos de una esterilla, un saco de dormir. ¡Male mía! Un garrafa de agua. Ropa también. Aquí ha vivido. Hay como de eso delante también y todo. Sí. Hay un poco de todo. Es curioso. Bueno, vamos al punto. Unos auriculares. ¿Dónde? ¿Dónde? Anda, se verá. Unos auriculares. Un poco castaña, pero ahí está. Bueno, vamos al punto por esta habitación, Marta. ¿Por qué? Espera. Me ha aparecido. Me ha aparecido de la boca, Marta. ¿Qué ha pasado? Otra vez. Hostia. Acabamos de escuchar un ruido muy extraño, pero en el interior de la casa. Aquí no hay ratas, ¿eh? Ha sido dentro como una pisada. Como una pisada, sí, sí. Es lo mismo que Valentín. Yo creo que ha oído fuera, pero dentro de la casa. Marta. Es que precisamente antes Valentín nos estaba contando sobre unos pasos. Pero, pero escucha, en serio. En serio, Marta, a ver. Es cuando estamos distraídos con otra cosa, vamos. Joder. En serio, de verdad. Y todavía no hemos montado el foco ni nada. Hostia, qué voy. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Montamos el campo base ahí? Vale. Vamos allá. Vamos a ver qué pasa, porque esto no es normal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es instalar más o menos todo el equipo. Hoy vamos a poner una cámara de visión nocturna, la cámara trampa famosa. Recordar que tiene una cadencia de un minuto entre disparo y disparo. Pero bueno, vamos a colocarla en las escaleras. Y también vamos a colocar un sensor, ¿vale? Acompañando y veré. He puesto este lado de la luz aquí. Y aquí mi idea es colocar la cámara trampa aquí, ¿vale? Así inclinada. Y el sensor, este primer sensor, vamos a colocarlo aquí. Y vamos a colocarlo con una pequeña inclinación. ¿Vale? Si os dais cuenta, es tan sumamente delicado que ahora es que ni se dispara. Necesita una fuente de luz, una variación de luz, que es donde vamos nosotros, ¿no? Bien. Por ello, vamos a poner aquí en el palomo muerto esta fuente de luz. Para que si algo interfiere la luz o afecta al campo electromagnético del propio sistema de alimentación, se dispare. ¿Vale? Este segundo... ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Algo que ha caído ahí. Yo también lo he oído. ¿Eh? ¿Y quién lo ha disparado? No seré yo que he movido así la luz de la cámara. ¿No, Marta? Pregunta. A ver. No, no. No. ¿Ha caído algo por ahí, por la escalera? No, no, no. No ha sido la luz de la cámara. La luz de la cámara, si le impacta, ni siquiera se inmuta. Ahora. Otras veces se le da, sí. Pero depende del grado, de la potencia que ello le ponga. Pero bueno, no vamos a dar más importancia a esto y vamos a seguir montando equipos. El segundo sensor, que lo vamos a colocar aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Este sí que nos está afectando la luz de la cámara. Claro. ¿Vale? ¿Ves? En cuanto le quitamos la luz de la cámara, se va. ¿Ok? Y ya está todo más o menos puesto. Y ahora la cámara infrarroja, la cámara trampa, la vamos a programar. Sí, esa es la luz de la cámara. Directamente vamos a programarla para que capte todo. ¿Vale? Y nos vamos a colocar aquí en esta habitación. Bien. Pues lo vamos a poner aquí. De alguna manera la cámara está aquí, con lo cual no va a afectar la base. Pero sí que quería levantarla un poquito de lo que era esto. Y me va a enfocar directamente hacia allá. Fijaos. La escalera. Y yo creo que ya prácticamente está todo montadito. Vale. Pues ya está. Es normal que ahora la luz... ¿Vale? ¿Vale? Voy a apreciar a ver. Es que es muy raro, porque afecta directamente a... O sea, es la luz y está comprobado perfectamente que funciona al pelo. No. Si esto se dispara, es porque hay una variación que es importante. Vale, que puede haber sido algún reflejo. Pero bueno, ahora vamos a colocar la cámara, estáticamente. Y... A ver qué es lo que ocurre. También vamos a colocar este par de sensores. Uno aquí. Este sí que tiene esto orientable. ¿Vale? Hacia allá. Y el otro aquí también hacia acá. Y ahora vamos a experimentar con psicofonía y con transcomunicación psíquica. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Y ahora vamos a poner nuestra grabadora para obtener alguna psicofonía. Y me gustaría, Marta, que nos explicases qué vas a hacer con eso que tienes ahí. ¿Esto? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, no sé si se ve bien en la cámara. Voy a acercarlo. Se ve un poco ahí blanco. ¿Veis que es un ramo como de ramas? ¿No? Pues es salvia blanca. Es un ramillete de salvia blanca que además... Huele, mira. Súper bien. Que huele súper bien. Bueno, pues esto cuando lo quemamos, lo que ocurre es que, bueno, que como que aleja la mala vibra. Entonces, a ver, estamos experimentando y como parte de la experimentación, pues oye, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Por supuesto. Es que además estamos hablando de un mundo vibracional. Bueno, desde tiempos ancestrales, los chamanes utilizaban este tipo de plantas. Sí. Sí, hay quien también usa palo santo. Sí. En fin, hay una infinidad de cosas, ¿no? O las velas de determinados colores. ¿Y crees que esto podría... Pues yo no sé, Pedro, yo no soy muy supersticiosa de estas cosas, pero es verdad que a veces hay determinadas cosas que emiten una cierta vibración, ya sean piedras o algún tipo de mineral, en este caso plantas, que al quemarlas pues emiten una vibración que, oye, pues quién sabe. El caso es que funciona, o sea, yo lo he probado y funciona. Ya no me pregunte si es o no posible científicamente, pero el caso es que, no sé si es su gestión, un efecto placebo, pero mira, bendito efecto placebo, ¿no? Si funciona, funciona. Totalmente. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos fuego? Tírale. A ver, esto va muy lento, no os creáis que se va a quemar entero porque este hay que ir todo el rato prendiéndolo, es como el palo santo. Lo vas quemando, se va apagando, luego hay que volver a encenderlo y queda ese humito, que además huele muy bien. Vaya pedazo de mechero, mira, se hace un soplete, es que es un soplete, es un soplete. Mil, mil y pico grados, aguanta esto, no lo alcanzas. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, ya está tirando humo. A ver, voy a hacer una cosa. Lo podemos poner ahí en la vela también. Sí, lo voy a poner al lado, así, hacia arriba. Es que no tiene que prender llama, lo que tiene que hacer es eso, soltar el humo. Y esto me lo pongo en casa muchas veces y tal. Bueno, pero a incienso. Qué bien. Sí, sí, está prendido, no sé si lo veis. Sí, sí, está prendido. Déjalo ahí en el suelo. Vale. Y lo llevo, a ver qué pasa. Vale. Es una prueba más, es otro experimento de tantas cosas que hacemos, pues voy. ¿Quién sabe? Esto huele a porro, eh. Sí, huele un poco a su parro. Huele un poco, huele mucho a esa cosa. Sí, sí, hay una verdad que... Me acuerdo que esto está ventilado, Pedro, que no nos vamos a colocar. Yo recuerdo que en la clínica mía de acupuntura. Mira, una hormiga reina, una hormiga reina. Sí, sí, sí. Ah, ¿esa es una reina? Esta es una reina. Pero déjala. Esto parece una camponotus. Selvaticus. El petrolero. Sí, es que me encantan las hormigas. Mirad. Qué fuerte. Ay, se ha caído. Pues se habrá colado, porque habrá habido, con la última subida de humedad, algún incremento de vuelo. ¿Has visto la hormiga reina? Sí, sí, sí. ¿Habías visto alguna vez? Nunca había visto una. Pues... Es enorme. Sí, pero voy a enseñarla a nuestros amigos. Está un poco... No sé realmente qué especie es. Creo que es una camponotus selvaticus. Pero debería de confirmarlo por el abdomen, por todo. Sí, vamos a dejarla. Porque ahora lo que va a hacer esta hormiguita, ahora lo que va a hacer esta hormiguita, ¿sabéis qué? Es buscar un sitio donde esté un poquito húmedo. Por eso los vuelos nupciales se producen... Lo curioso del mundo de las hormigas. O sea, cuando viene tormenta, se produce un vuelo nupcial. O sea, los hormigueros abren varias salidas y lo que ocurre es que salen todas las aladas. Esta hormiga con alas, de esas voladoras. Entonces, los machos se aparean con las hembras en vuelo. En vuelo. Hacen vuelos de 15, 20 metros. Y entonces, cuando una hembra está fecundada, lo primero que hace es que se arranca las alas y se las come. Esa se ha arrancado las alas. Esa se ha arrancado las alas y se las come. Si no, sería un macho que todavía tendría las alas. Y entonces, hace un agujerito aproximadamente de este tamaño y ahí se esconde durante varios meses. Solo con el alimento de las alas. No beben otra cosa más que humedad del ambiente. Entonces, es muy probable que en el lugar que estamos, Libirilla, concretamente Murcia, se haya producido una bajada de temperatura y una subida de humedad. Con lo que ya me veis como voy yo. Que estoy absolutamente calado. Esto se va apagando, se va apagando, vamos por tres, tendréis que ir metiendo fuego. Ponemos aquí la vela a bueno. Y entonces, bueno, pues, ese es el apasionante mundo de las hormigas. Y luego esta hormiga crea un hormiguero. Y poco a poco, pues, van creciendo. Lo primero que hace es poner obreras para que las alimenten, las primeras nurs. En fin, que me encantan. Yo tengo hormigueros en casa. Pedro, ¿qué no tienes tú en tu casa? Si un día podías hacer una aventura en tu casa. Sí, bueno, funcionaría. Tiene de todo. Funcionaría, funcionaría. Bueno, Marta, vamos a tirarle. Uf, esto tira mucho humo. Lo voy a colocar. Un pestazo. ¿Quieres que lo pongamos aquí? Vale. Y así se va hacia allá. Y cuando se apague, pues... Ahí está. Y encima, así. Vamos a dejar limpia la casa esta. Sí, sí, sí. Vaya tela. Aquí no... Vosotros no lo veis, nada más que veis el humo. Pero bueno. Bueno. En este momento, lo que estamos haciendo es conectar. ¿Vale? Pensamos en alguna entidad en este lugar. Estamos en una casa que tuvo un hábitat. Lo ha sido, ¿verdad? ¿Y? ¿Cómo que hay gente? No hay gente. ¿Hay alguien? ¿Avisos y escucha a vosotros? Es una respiración. Fíjate lo que te digo. Sí, algo. Es que me ha parecido... Es que me... ¿En serio? ¿En serio que me ha parecido eso? He escuchado un ruido como de pisadita y luego... No. Sí. Bueno, son solemnos avisarán. No, bueno, si viene alguien indudablemente. Porque eso no más que saltan con fantasma. Quiero decir... Ya, pero si está con una persona también. Sí, claro, claro. Por supuesto. Y la cámara lo graba. Claro. Lo ha vuelto ahí, ¿verdad? O algo así. No sé, ahora ya estoy atenta a ver si escucho algo. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a traerlo también. Bien, de vez en cuando iremos encendiendo la salvia. Bien, se trata de realizar una conexión con el lugar. Estamos en Villa Rosalía, Casa Méndez, Librilla, Murcia. Estamos en Marta y yo. Y queríamos que si hay alguna energía espiritual, alguna entidad aquí... Ha sido un buen hijo. Algún ente. Que por favor nos deje una señal, nos deje una prueba. Que por favor intente comunicarse con nosotros. Estamos utilizando una tabla de comunicación que se llama WIHA. Pero nosotros lo hacemos a nivel experimental. Como transcomunicación psíquica, que al fin y al cabo es lo que es. Se trata de intentar establecer un contacto psíquico con esa otra entidad, con ese otro plano. Y es por ello por lo que os pedimos permiso para la comunicación. Si hay alguna entidad aquí, que se manifieste moviendo el círculo alrededor de la tabla. Me ha cortado la concentración. Sí, es que estaba pegado. Ya estaba pegado, no se movía. Si hay alguna entidad aquí, que se manifieste moviendo el círculo a través de la tabla. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún espíritu con nosotros? Por favor, da vueltas para coger energía. E Q U I Muy lento, ¿eh? Sí. E R O Te quiero Pero ¿No se está diciendo a alguno de nosotros? ¿Ese te quiero va para Pedro o para mí? Y desplaza el máster hacia... Va muy lento. Esto no es normal, Marta. No, pero vamos a tener paciencia. ¿Qué pone? J Pero ¿por qué tan lento? Está como retenido, Marta. No sé. J O S O S O J Os Yo creo que es José, ¿no? Es José. Aquí hay un sí y aquí hay un no. No. ¿Puedes decirle el nombre? ¿A quién le dices te quiero? ¿A quién le dices te quiero? Esto está retenido, Marta. Parece como si hubiera una mano más. No. ¿No te das cuenta? ¿Estás aquí? Esto está parado. Marta, es como si hubiera... Como si... A ver. Sí, es como si hubiera parado. No sé. Es como si hubiera más gente poniendo la mano. No hay. Ah, no, no. ¿A quién has dicho te quiero? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está haciendo esto? No ha trompitado eso. ¿Es sí? A T A M ¿Qué es eso? ¿Se ha tratado? Venga, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿Se ha tratado? ¿Has dicho te quiero? H I J O ¿Ha cambiado esto, eh? Sí. ¿De repente va súper rápido? No, no. ¿Ha dicho hijo? P U T Vaya. ¿Ha pasado a decir te quiero? Que era súper bonito. Ah, ¿satán? ¿Qué p***? ¿Satán hijo p***? Ah, en fin. Lo pondré ahí, eh, yo creo que... Pero, ¿a quién le dice satán este p***? Vamos a ver. O sea, primero queremos... ¿Quién es la persona que ha dicho te quiero? No, no está, Marta, es otro. Es otro, es otro total. A ver, por favor, da vueltas a esto y coge energía para comunicarte. Joder. A ver, da vueltas a esto, vueltas, vueltas, no hagas... Da vueltas. Míralo. Míralo. Me cago en la... Míralo. Pero más para dirigirnos hacia ti. F... E... ¿Dónde está la mitad? E... F... E... R... Esto está mal. Esto... Pero es como si estuvieran haciendo fuerza. Sí, como si estuvieran haciendo fuerza hacia abajo y entonces esto va así como... Sí, sí. Es como si alguien estuviera haciendo fuerza que no, que no, que no se mueve, Marta. No, no, no. Pero que no se mueve. Y tú no estás haciendo fuerza que yo tampoco. Sí, yo apenas lo tengo aquí rozado. ¿Pero qué coño pasa aquí? No sé. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? F... E... R... Yo creo que iba a decir Fernando. F... E... R... De hecho está todavía en la... No, 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 no. No, 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 no. Pero no se mueve, Marta. No es normal. Es que está ahí amarrado, eh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar. Gracias por la conexión. Vamos a intentar establecer otra conexión. Gracias. Le damos la vuelta. La vuelta a esto. Marta, está como pegado. Está súper gastado. Sí, claro, porque hacemos muchos experimentos. Pero cuanto más gastado, más suave debería de ir. Claro, es este en realidad, mira. Ahora súper suave. Vale, hacemos una cosa. Lo probamos así a ver. ¿Cómo? ¿Al revés? Sí. Yo qué sé. Y esto, pues ahora que, no sé. ¿Compraremos un anillo? No, no, pero sí, tengo un montón. Ya, ya. Casi al herrero, cuchillo de pan. Bueno, ahora, las ouijas están en producción. Bueno, siempre podéis ir a la ouija del buen rollo que tengo en mi tienda online. Y ya está. Totalmente. Bueno, pero vamos a ponerlo así, ¿vale? Vale. Bueno, hemos dado la vuelta, no vaya a ser que sea algo del tablero. Me gustaría contactar con la persona que nos ha dicho te quiero. Claro, y a mí también. Yo quiero saber. ¿No has oído algo? No, no. ¿Al fuego? ¿En esa ventana? Es que en esa ventana, como habéis visto antes, hay campo. Ya, pues no he oído algo en el campo. No sé, no sé, bueno. A mí lo que me preocupa es que sea un hombre vivo. Sí, una persona normal. Sí, sí, sí. No me molaría encontrarme a nadie por aquí. Vale, yo voy a concentrarme en la persona que nos ha dicho te quiero. Para atraer a esa persona. Muy bien. Y hemos pensado lo mismo, Pedro. Y hemos pensado lo mismo. Y tenemos telepatía. Sí, tenemos telepatía. Y mientras Marta enciende esto, le voy a colocar una... Es porque has hecho sombra para allá. Pero, Marta, que no he hecho sombra para allá. Mira alto. Pero, ¿qué coño? Si los sensores están direccionados hacia la escalera. Que yo no he hecho sombra. Es como si hubiera alguien observando y se ha ido de aquí. Sí, sí. ¿Me explico? Es como si... A ver, porque yo he visto tu sombra allí. Claro. Pero los sensores están mirando hacia allá. Hacia la escalera. Hacia la escalera. Es imposible. Mi sombra sí, pero mira. Mi sombra. Sí, y no están sonando. No, no. Joder, pero me estoy dando rayadísimo. Es como si hubiera habido alguien aquí y cuando me levanta, se ha ido. Y es como si lo hubiera detectado. Se ha ido. Te has dado cuenta, ¿verdad? Totalmente. Me cago en la leche. Qué interesante. Iba a poner la luz. Pero no voy a ponerla. Está bien, la que están diciendo. Sí. Otra vez. Los dos a la vez, ¿eh? Y cada uno está mirando por un sitio. Acaban de saltar los dos sensores a la vez. Lo mismo que... En la casa de la colina. En la casa de la colina. Aquí está pasando algo. De verdad. En serio, os lo digo, ¿eh? Cuando hemos llegado, ya te he dicho que ha sido subir la escalera y en el rellano ese ya te... No te lo he dicho, pero me he reído y me has dicho, ¿qué pasa? Y te he dicho, tú ya lo sabes. Madre mía. Joder, qué interesante. Esto está todo grabado. Tanto en vídeo como en... Marta, es que esto es espectacular. A ver, esto son pruebas de verdad de que hay algo. Hay algo que interactúa con nosotros. Es que está interactuando con nosotros. Y se está produciendo el salto de los dos sensores a la vez. Es imposible. Están separados. Ya lo habéis visto como... Eso me rompe la cabeza. ¿Cómo pueden sonar dos sensores a la vez si cada uno está mirando para un sitio? Claro. Mira, en la casa de la colina pasaba una cosa. Lo mismo, lo mismo. Pero pasaba una cosa añadida. Que había un muro. Claro, que había un muro en medio. Era imposible que una alteración de luz se manifestase en uno. Y además, cada uno estaba con un sistema de luz distinto. Aquí pasa algo. Marta, hay una entidad que está intentando contactar con nosotros. Así de claro. Yo no sé si será la misma que intenta bloquear esto. Eso es lo que yo me pregunto. Y en la transcomunicación sí que estamos intentando hacer. En la huella que estamos intentando hacer. Hay algo que está haciendo presión. Sí. Nosotros... Hay algo haciendo fuerza. Mira, nosotros siempre cuando hacemos esto, esto va. Claro. Esto va. Lo mueves a voluntad. Eso va súper fluido. Pero fluido. Vamos a moverlo conciente. Vamos a moverlo conciente. Estamos moviéndolo conciente. Imagínate que ese... Claro. Y esto resbala. Claro. No sé. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No sé. Yo voy a intentar su... ¿Uno hacemos un segundo round? A ver. Sí, sí, claro. Y vamos a pedirle que lo que quiera que sea... Se me ha ofrecido. ¿Los sensores? ¿Le deja una grabación en la grabadora? A mí la opinión... La apariencia que me ha dado ha sido que cuando yo me he levantado a por esa linterna, ahí había algo y ha salido cortando. Y ha sido cuando han saltado los sensores. Y es que como he visto una sombra... Pero la sombra era mía. Pero sí, sí, la sombra era mía. Mira, que lo hace el foco. Y se proyectaba ahí. Pero esa sombra no afecta en absoluto. En absoluto. Es que los sensores están al otro lado de la pared y además están mirando en dirección contraria. Hacia la luz. Hacia la otra luz. Entonces es como si esa entidad que estuviera ahí, que para mí estaba ahí, ha salido de aquí. Como si nos estuviera observando, Marta. Tío, esto en serio. En serio. ¿Han saltado los dos otra vez? ¿Hay alguna entidad aquí? Que por favor haga saltar los sensores. Ahora. Muévete allí donde está la luz. A ver si ha venido, Marta. ¿Y ha sido justo en el momento en el que ha venido? Escúchame, Marta. Esto es muy fuerte. Es que estamos en un momento donde es probable que hayamos captado a una entidad. Y además pega con cuerda. Me he levantado, se ha asustado, se ha ido, porque las entidades también se asustan. Sí, claro. Por eso siempre venimos pocas personas a investigar o a hacerle estas experimentaciones, porque no nos gusta venir con mucha gente, porque a veces el exceso de gente hace que se vaya. Os voy a enseñar, os voy a enseñar, os voy a enseñar cómo están los sensores dispuestos, ¿vale? Voy a coger un momento en la cámara. No, 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 tienes luz de vela. Fijaos, ¿cómo están? Vale, esto sí, esto sí. Bueno, sí, no sé. Es que es como si se hubiera vuelto a ir. ¿Te has dado cuenta, Marta? Marta, es como si me he levantado yo y como si hubiera vuelto a salir. Es que antes, si te das cuenta, cuando has pasado junto por el mismo sitio, han saltado. Es que han saltado, otra vez, igual, justo por aquí. Si os dais cuenta, el foco de la cámara no afecta para nada a los sensores, porque no está en la línea, Marta. Mirad. Es verdad. Mirad. Están moviendo la luz y no saltan. Que no, que no he sido yo con la luz. Es imposible. Es imposible. Me cago en la leche. Yo ya te he dicho que esta habitación tenía traca, pero la escalera también tenía dosis. ¿Veis los sensores dónde están? Uno está aquí y el otro está ahí. Y están enfocados hacia la luz. ¿Ves? Ese sí que he sido yo, ¿vale? Ese sí que he sido yo, porque le estoy tirando con la luz directa. Vale, sí, esto está bien. Esto está bien, me están mirando. En serio, yo, en serio, os lo digo, creo que es, creo que esto es una prueba, Marta. Esto es una, yo he pedido una prueba y me la han dado. ¿Te has dado cuenta? Es que lo que quiera que sea, se está comunicando. Y cuando me he levantado y he ido con la cámara para allá, es como si se hubiera vuelto a asustar. Pero estoy junto en el mismo sitio. En el mismo sitio. En serio. No sé. A veces intentamos buscar pruebas donde no las hay. Y si intentamos guardar silencio, a ver si no se registra alguna. Me parece bien. Esto es una llamada para las voces. Entidades o seres espirituales que estuvieron aquí. Queremos llamarte para que vengas. Y que nos dejes tu voz grabada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes darnos una prueba de que estás aquí? ¿Eres capaz de hacer alguna acción en alguna de estas dos velas que tenemos? ¿Puedes apagar alguna de estas dos velas? ¿Sí? Hay alguien aquí. Yo también he oído un pum. Pero esto no es alguien. Si fuera alguien estaría armando un escándalo tremendo, subiendo. Como nosotros. Pero los sensores no suenan. Por eso yo no he oído muy abajo. Yo también lo he oído en el piso de abajo. Como un pum. Sí. Dos veces. Dos veces. Yo no sé si se habrá quedado grabado o no. Pero es curioso. Y lo de antes, te juro que yo pensaba que era una persona. Que sí, que sí. Una respiración o algo así. Además, he oído un buen. Joder, Marta. Aquí no estamos solos. ¿Qué? No, no. No, no. Es que está. No. No sé. No sé. De verdad, en serio, no sé. No sé si lo he oído. Esto normalmente, yo lo he visto hacer, que van haciendo así y van limpiando. Y van ahumándolo todo. Claro. Con esto lo que se hace, pues, limpiar o crear una buena vibración. Pero bueno, a ver si así sacamos de aquí a alguien que nos diga algo de buen rollo. De momento nos han dicho te quiero. También es verdad que nos han dicho, joder, y satán. Y satán. Yo me quedo con lo bueno. Te quiero. Vaya tela que un hija más rara que está saliendo. Oye, aquí. Qué casa. Te lo juro. En serio. En serio lo digo. Yo no tenía, no tenía ni pajolera idea de que esto va a pasar aquí. De hecho, me quedaban medias de poner la NT50 esta, perdón, la TN50 de True Night, que, bueno, no sé. Quería ponerla de fondo, pero es que prefiero no ponerla. No, no. O sea, no quiero alterar. Bueno, queremos que entre una energía, una entidad. No sé por qué se ha ido ahí, no se ha ido. Es abrir lo difícil que es que una entidad que ha venido se vaya y que deje paso libre. Es como si hubiera cogido el teléfono y no lo quisiera asustar. Ya, pero yo aquí ya noto algo diferente a lo de antes. Sí, es cierto. Que iba súper lindo. Es cierto, es cierto. Reconoce, mira, está reconociendo. Reconoce, por favor. Estos son letras. Esto es un tablero de comunicación que se llama Ouija o de transcomunicación. Y aquí hay números. Eso es. Aquí hay un sí. Aquí hay un no. Aquí hay un no. Uno. E. G. J. Bueno, se ha ido a la imagen del sol. U. P. Está diciendo, ya sabes. Ah, otra vez. Sí. Pero lo notas de nosotros. Es el mismo. Es el mismo. De hecho es que noto todavía el... ¿Lo notas el peso? Es que está anclado ahí. Es que mira luego. ¿A quién le dices, hijo de puta? A ver, dirígete. Hacia... ¿Esa Marta? ¿Esa Marta? ¿Esa Marta? ¿Esa Marta? Aquí hay un sí y ahí hay un no. En todo caso sería hija de puta. No, a lo mejor hay una entidad ahí. Esa otra... ¿Mantas entidades hay aquí? Espera. ¿Le has dicho hija de puta a otra entidad? ¿O a Marta? A otra entidad. Vale. ¿Eres bueno o malo? No, hombre. Hasta un malo te va a decir que eres muy bueno. Esa pregunta es un poco trampa, Pedro. Es un poco trampa. O... O... ¿Qué? O-K... 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 Ostras... O-K... 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 ¿Qué ha pasado? ¿Ha oído algo? Ahora salta uno de los sensores De verdad, en serio Bueno, si estás aquí, da un golpe claro Por favor ¿Esi? ¿Esi? A U 2 Saúl, 2 J Ah, me he perdido, Marta Saúl, 2 J L O J A Loja ¿Cuántas entidades sois? ¿Qué número? Cero Pero, pero, a ver Marta, ahí hay algo Esto me recuerda a la casa de la colina Pero es que ahí hay algo Marta, ahí hay algo Que se está comunicando con nosotros, Marta Pero primero uno y luego otro Ahí hay algo Míralo ¿Estás aquí? ¿Puedes hacer saltar el sensor? Interactúa con nosotros con los sensores Dinos que sí y no Muévete por ahí Por donde está la luz ¿Puedes moverte otra vez donde está la luz? Marta Mira, Marta Está respondiendo ¿Puedes por favor moverte donde está la luz? ¿En la escalera? Por favor, muévete Muévete Absorbe ese campo O sea, muévete donde está la luz En la escalera Por favor Y dinos Confirmarnos que estás aquí No dice nada Yo creo que es la misma entidad Marta Porque Porque está Si lo veo como a trancar No sé Esto no está yendo bien ¿Pueden volver a hacer saltar los sensores? Por favor No Dile que se mueva por la luz que hay en la escalera Muévete la luz que hay en la escalera Vale Se lo voy a decirle ahora ¿Vale? Y luego se vuelves a decirle Mira Me dirijo hacia la entidad espiritual que hay aquí Encerrada En esta casa Me gustaría por favor Que te movieras Esto está encallado Marta No va No va Me gustaría que te movieras Alrededor Me gustaría que te movieras Alrededor de la luz que hay En la escalera No estés aquí con nosotros O sea Deja la comunicación A ver si lo estamos atrayendo ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo sé No lo sé No sea de información Porque trato de concentrarme en esto Pero tú estás hablando de eso Vale 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 Un momento Para un técnico Para un técnico ¿Vale? Tengo que tener un poco más de calma No sé Vamos a situar un poco la cosa Tanto Marta como yo Deseamos establecer una comunicación A ella le asaltan preguntas A mí me asaltan preguntas Yo desde el punto de vista técnico Lo que quiero Ya yo sé que tú quieres retransmigir A toda la gente lo que está pasando Pero yo creo que ellos ya están mirando Lo que está pasando No, no Se lo está pasando Pero claro Yo quiero dar una cierta explicación a ello No nos podemos callar Ante una cosa de esta Pero se está escuchando el sensor Si hablamos en ese momento A lo mejor se está captando algo Tienes razón Pero normalmente se interactúa con ese tipo de entidades Y se interactúa así porque se potencia ¿Lo ves? Se potencia Cuando tú interactúas con ese tipo de momentos Se potencia Yo lo que trato es de permanecer atenta y en silencio Para ver si pasa algo más Claro Esa es la visión que todo el mundo tiene Y es lo que yo tengo Cuando ves un fenómeno que no tiene una explicación Permaneces estático Pero cuando se produce un intento de comunicación Hay que facilitar Con palabras Con hechos Con pensamientos Que se produzca el contacto Se potencia Porque le das fuerza Yo lo que digo Que si tenemos esa grabadora Tal vez Ya Si estamos hablando No se entera Bueno Si Normalmente Si es verdad Pero Pero también tenemos que interactuar Porque para mí es más importante Lo que está pasando aquí Que una grabación psicofónica Porque eso es una prueba De esa deducción que nosotros hemos hecho Entonces ¿Qué está pasando aquí? Pues para mí Lo que está pasando Es que nosotros estamos intentando Focalizar nuestra atención En la ouija Y no está funcionando Porque estamos en todo Lo que hay aquí Para que la ouija Una de las cosas que hemos descubierto De la ouija Es que no va por las preguntas Que hacemos verbalmente Sino Como telepáticamente Entonces si estamos pensando En cuatro o cinco cosas Y tú piensas una cosa Yo pienso otra No funciona Y es lo que está ocurriendo Está incoherente Porque tú estás pensando en los otros Cada vez que hablas de los sensores Si pensamos en los sensores Se va ahí Y si nos concentramos en esto La cosa se queda aquí Sin embargo Parece ser que aquí no me mola más Al fin y al cabo Es lo que ha detectado Esa entidad O lo que fuera Que nos ha ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora sí Pero he oído un chas Muchas Lo has oído tú también ¿Verdad? Yo creo que si fuera Una persona Al María Jare Sin duda Se nota cuando entra una persona Es que está el suelo Lleno de descombros Y se notan las pisadas No se enteraríamos Esto es muy sutil Bueno Marta Mira Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esto no funciona La hueja no funciona No va Ha pasado una cosa Ha pasado una cosa Que a mí no me había ocurrido nunca Y es Que el movimiento del máster Del círculo Estaba como muy pesado Es como si Alguien O sea Cuando tú haces una hueja Y hay seis personas Que no saben hacer hueja Y están poniendo el dedo Así a lo bestia Porque la hueja Para hacerla El dedo tiene que ser Muy suave No tienes que hacer presión Y cuando lo hacen Personas inexpertas Ponen las manos A lo bestia Y eso no se mueve No apretar tanto Por favor Y es algo Bastante común Pues me ha dado Esa sensación Marta Yo no sé Si será por esto Yo estoy asombrado Y también te digo una cosa A ver Es fundamental Que tengáis en cuenta Lo que Marta Estaba comentando antes Cuando nosotros Focalizamos nuestra atención En la hueja La hueja funciona Si yo estoy pensando En aquello O Marta está pensando En aquello La entidad A veces comunica O sea Canaliza con Marta Otras conmigo Y cuando le falta Una de esas No tiene coherencia No tiene coherencia Y el problema Es que tú estás pensando En los sensores Claro Y tú estás pensando En esto Pero es que Marta Estoy alucinado De lo que está pasando En esta casa A ver En la casa de la colina Pasaron cosas A mí me está recortando Mucho a eso Pero esto Que yo me he levantado Y que esa entidad O lo que quiera que sea Dos veces Bueno Probamos otra Pero vamos a concentrar ¿Te das cuenta? Cada vez Que lo dices Es que no falla No falla Cada vez que Marta dice El tema que Yo creo que se están cachondeando De nosotros ¿Estáis cachondeando De nosotros? Dice que no Creo que si no suena Que no En fin Marta Yo No sé ¿Qué hacemos? Vamos a solicitar Ahora Ahora si hay alguien O algo Los palomos Por la noche No se mueven Si hubiera Habría un jaleo De subir Esto es imposible Aquí hay algo El palomo No ha sido Porque ha sido Un chance Y además Que el palomo Por la noche Duerme Ahora están Así con una pata Para arriba Debajo del ala A lo mejor No se están dando Una prueba De que están aquí Marta Y a lo mejor No quieren que Hagamos hueja Por eso Tanto peso Marta Es eso Como diciendo Parad Parad No sé cómo Interpretarlo Yo sí que te he dicho Cuando he entrado A él Cuando he entrado A esta habitación Te he dicho Aquí hay algo Lo que pasa es que No sé interpretar Qué tipo De Emoción O vibración Hay aquí Te he dicho Aquí hay algo Pero no es algo Ni positivo Ni negativo Es algo Que no es O sea Por descarte Que no sé Identificarlo Si te digo Que no es pena No es dolor No es algo Trágico Es no sé No sé cómo Identificarlo Pero hay algo O sea A ver ahí Yo sí te digo Una cosa A ver ahí Pero no sé Identificar con Porque es muy Porque es muy tenue No sé cómo decirlo Sin embargo Los sensores Y todo funciona No sé si se habrá quedado Registrado en la grabadora O en el micro De la Yo sí te voy a decir Una cosa Marta Lo que quiera que sea Interactuado con nosotros En varias ocasiones Está claro Con lo cual Quiere comunicarse Y puede comunicarse A ver Esos sensores Son sensores ópticos Y los sensores ópticos Tienen una característica Y es que cuando se interrumpe El haz de luz Es una célula fotoeléctrica Si no No van No van Marta Para mí Esa entidad estaba ahí Observándonos Y cuando yo me levantaba A poner la linterna Sí Se ha espantado Se ha espantado Ha salido para allá Y lo ha pillado en los sensores Ahora vamos a ver Si ha salido algo en la cámara Ahora lo miraremos Ahora lo miraremos Porque la cámara está filmando Hacia arriba de la escalera Pedro te estoy viendo el brazo Y lo tienes totalmente erizado Es que me emociona No lo veis Pero Pedro tiene Me emociona Los pelos de punta Me emociona Me emociona Cuando yo lo exteriorizo así Siento las emociones Ahora me lo has dicho Es marito Sí Estás ahí Es como si de vez en cuando Nos dieran un toque de atención ¿No? Sí En serio ¿No crees que esta entidad No quiere que acudiera Hoy? ¿O aquí? No sé cómo interpretarlo todo Ha salido, ¿verdad? Un grito Un grito de niño Eso lo hará Para la vida Marta Estoy desconcertada Ya, yo estoy pensando Porque me veis así callada Y es porque estoy pensando No sé, incluso Creo que Empieza a no quedar batería En la cámara ¿Te parece si Paramos? Yo creo que llevamos aquí Toda la tarde Pedro No sé Tú eres el director de aventuras Así que Tienes la última palabra Pero sí Yo creo que ha estado De todas formas Yo lo que haría Sería no apagar la cámara Hasta que nos vayamos Hasta que nos vayamos Hasta que nos salgamos De la casa Porque aún nos quedan Tres plantas para abajo Eso cada vez Cada cierto tiempo Sí, hacia el fin Nos dice algo Ya no Venga va Esto ya no tiene explicación ¡Eh! Marta Acabo de ver Una sombra Joder Sí, pero mucho más pequeña Allí Justo Justo allí En el umbral de la puerta Son los umbrales de las puertas Míralo Estamos en pleno No nos podemos ir Madre mía ¿Por qué te quedas ahí En el umbral de la puerta? No tengas miedo ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Eso es tu muerte Eso es tu muerte Eso es tu muerte Está como esperando Está ahí Es que se está yendo Es que se está yendo Marta ¿Estás aquí con nosotros? Se ha ido Se ha ido Pero literalmente Se ha ido Que se ha ido Se ha ido No tengas miedo No tengas miedo Por favor, vuelve Vuelve No te vamos a hacer daño No tenemos ninguna mala intención Se ha ido Se ha ido Se ha ido Es que no, no, no siento tampoco Es que se ha ido Es que se ha ido Cuando han sonado los dos sensores a la vez Cada vez que hemos pasado tú o yo por este lugar Se ha ido Esa entidad, Marta Esa entidad estaba ahí ¿Y no será un niño o algo? Pues algo Me da esa impresión Como de Como de Un huidizo Sí Que no se atreve Que quiere y no puede Ah, ahora lo entiendo ¿Qué? Esa sensación de la que te he hablado antes Ajá Que te he dicho No sé decirte lo que es Porque no es ni traumático Ni esta Correcto Es ese miedo Es esa cosa de Esa timidez Es como timidez Sí Que no es ni bueno ni malo La timidez es algo pues que No joder No sé Lo identifico como con un niño pequeño Ya Ya, 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 ya Sí, ahora está Vamos a sacar conclusiones Y nos vamos, Marta A ver si vuelve Siéntate 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 Si no No vas a salir En el En el plano ¿Puedes volver? Vuelve por favor No vamos a hacerte daño No vamos a hacer Yo creo que aquí no hay nadie Se ha ido Pero se ha ido Pero escopetado Cada vez que nos hemos armado Nos tiene miedo Nos tiene miedo Pero es que ocurre Cuando he entrado la primera vez En este cuarto te lo he dicho Hay algo aquí Pero no sé identificarlo Es como una sensación De que eso Por descarte Yo decía Vale, no es pena No es tragedia No es dolor Tampoco era algo bueno Quiero decir Algo súper positivo Y es eso Es esa timidez Es como Cobardía Miedo Timidez Más que miedo Más que miedo Era timidez De lo que no hay duda Es que Esa entidad Cada vez que hemos ido Hacia allá Esa entidad Esa entidad Se coloca ahí En el umbral de la puerta Y se va Justo Y es como que te acercas Y se va corriendo Justo Es como un niño Sí, como un animalito Como un niño Como un niño Un niño se esconde Y se va corriendo Sí, se va corriendo Por miedo a que le llamen la atención Sí, sí, es eso Es eso, Pedro Es eso Vaya tela, tío Vaya tela Marta, increíble 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 experiencia Ya, me gustaría poder ayudarle Vale, mira Vamos a hacer una cosa Yo creo que hoy Es un poquito complejo Sí Porque estamos cansados ya Llevamos todo el día aquí Estamos la más de una hora de camino De nuestra casa Todo el día aquí Yo A mí me quedan dos horas de camino Todavía hasta volver Sabemos que aquí ocurren cosas Y tenemos un indicio De que podría llegar a ser un niño ¿Vale? Desde el punto de vista técnico Acabamos de verlo Marta con su sensibilidad Lo acaba Un poco quería usar la oija No quería Porque quizá no sepa Estaba como retenida Y a lo mejor estaba Era muy débil Tanta cuenta que Lo que había en la oija Fuera lo que fuera Era muy débil Sí Muy débil Sí Muy de niño Bueno Reflexionaremos sobre esto Aguento Marta Vamos a dejar tranquila A esta entidad Porque a lo mejor Vamos a re... Quiero preguntarle ¿Eres un niño o una niña? ¿Está muy bien? ¿Acercate? Y aquí senta Acércate Se asusta No se puede levantar y se va Se asusta Y se larga No vamos a hacerte daño Cariño Cada vez que intentamos Se va O salta eso Que parece como si se fuera Estamos elucubrando Es que yo Ya no sé lo que he pensado No está No está Se ha ido Cada vez que nos levantamos Se va Se va Se va Es un niño Yo creo que es un niño O una niña No sé Claro Bueno pues nada Marta Vamos a dejar tranquila esta entidad Sí porque Está claro que no... Estamos muy cansados Yo no sé si es que no podemos canalizar hoy O lo que quiera que sea Lo hemos intentado Estamos grabando psicomías Tenemos todo dispuesto Bueno pues hoy ha surgido así La Ouija no funcionaba Se ha quedado anclado Me gustaría que vierais El peso Que tenía Esto Y luego ha habido un momento Que iba así como Como atacada No sé Como si alguien estuviera apretando Ahí Totalmente Y bueno pues Que Marta Vamos a hacer una cosa Las reflexiones Ya las haremos en Rojales Misterioso Si te parece bien Vale sí Haremos un vídeo ahí en Rojales Aquí tenéis En Rojales Misterioso Porque Ahí es donde comentamos un poco El detrás de las cámaras Las conclusiones que sacamos Porque aquí claro Terminamos las aventuras Pero Nos queda mucho por reflexionar Y ahí muchas veces pues Estamos Pedro y yo Reflexionando sobre todas las cosas así De las cosas fuertes que nos pasan Claro Tanto buscarle esa explicación No os olvidéis del curso de radiestesia De nuestra Marta Echarle un vistazo Vuelve Viene Se va Viene Se va Es como que se asoma Y a veces tienen miedo O sea Esto lo explicaremos en Rojales Misterioso Tranquila No falta salir de aquí Y en fin Vamos a recoger todo esto Y que nada Marta Que muchísimas gracias Gracias a ti Por estar conmigo siempre Y a vosotros Dar las gracias también a Valentín Saravia Que ha tenido que irse Que se ha perdido esto Esto se lo ha perdido Esto lo hubiera gustado Mucho Te lo juro Y nada Que a vosotros Que muchísimas gracias Gracias por estar Gracias por vuestros ánimos Gracias por vuestra presencia Sois increíbles Os quiero un montón Os queremos un montón Y como siempre digo Gracias por existir Y hasta la siguiente Aventura Del Misterio Ahí está Yo ya no sé cómo decirlo Porque ya no sé qué va a pasar No voy a cortar No voy a cortar Y aquí creo que todavía Quedan cositas Que a los seguidores Creo que les pueden dar ¿Qué es eso? Ah Qué Qué susto Es el viento Que ha movido un plástico Que hay en el suelo Y Pedro Se ha cojón a un amigo Claro ¿Qué estoy diciendo? Es el plástico de la vela Es el plástico de la vela Es el que me ha hecho ¿Qué? ¿Sí? Mira Ha sido un boom Y cada vez que hace el boom El perro Y ahora Sí Pero he estado con tanto viento Se han consumido una parte En fin Que vamos a levantar el campamento Marta Esto te dejo aquí Encargada de esta cosa Está quemado ¿Qué? Se ha quemado Mucho Mucho Poderosamente Me he quemado poderosamente Si esa vela ya la podéis dejar aquí No 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 siempre En fin Ya te estoy quemando mucho Oye Me ha dejado flipando eso Eso ya te lo digo Aquí te lo juro Que cuando ya he mirado He dicho Aquí hay algo Pero no sé identificarlo Porque normalmente Cuando hago que da mucha pena En serio Me incita a llorar O se me transmite eso Pero Era Era precisamente eso Una sensación Como de Algo que se esconde Y como mucha inocencia Sí, inocencia Inocencia Esa es la palabra Inocencia Inocencia Mira, mira, mira Mira Otra vez Otra vez Cada vez que Me acerco aquí Marta Es como si Saliera pitando Pero Y estábamos hablando de Y estábamos hablando No sé No sé qué pensar En serio No sé si pensar Es del reflejo De la luz Pero es imposible Pero ¿Qué reflejo De la luz? Es el trabajo Con la aceleración Es lógica Joder Pero Yo también Pero mira Pero que me cuesta Mucho de creerlo Pues está pasando Es que está pasando Marta Pues a mí A mí más Que me estoy muy Efectivo Ya lo sé Joder Sí, por eso Estamos aquí Esto es acófano ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí Pues ¿Qué es eso? Sí, he sido En el lecho Sí ¿Qué es eso? ¿Qué susto? ¿Está sujecionado? Claro que estoy sujecionado. Eh, guárdate si está en este mapa, que yo aquí tengo dos. Vale, cualquiera. ¿Cuál es...? ¿El qué? La salida. La voy a apagar. ¿Y cómo la apagamos esto? Ah, vale. Claro es. Si te echamos un chorrito de agua. Mira, Marta. Es cada vez... Está mirando. Es que está mirando. El agua luego se seca. No, no, no. Ahí estás. Me ha gustado mucho tu agua. Y si te puedo decir una cosa. Me ha gustado mucho esta. Esta experiencia. Sí. Fíjate que no venía con expectativa de... Yo tampoco. Porque la casa... Sí, está muy chula y tal. Es que no me ha dado ningún... Ningún... No sé. Hay otras veces... Que te lo digo yo, Marta. Que entramos en otros sitios... Y te digo... Esto está súper cargado, tal, tal, tal... Y ya esperas que pasen cosas. Claro. Pero no... Fin de prueba. Me ha sorprendido mucho. No sé... Técnicamente... Marta, técnicamente... Está controlado. Bien. Técnicamente esto es imposible. No puede... No puede saltar un sensor... Así como así. Técnicamente es imposible. Que además ha habido un rato... Que has estado ahí moviéndote... Que no... Mira, pero mira... Pero si... Que sí, que sí... No, no... O sea... Es en el momento... Es en el momento... Es en el momento... En el que hacemos alusión. Y que también te llega una cosa... Es como si... Cada vez tomaras más confianza. Sí, sí. Y se acercaran un poquito más... Y luego se van corriendo. Sí. Porque al principio... Cuando me he levantado yo y se han alargado... Han tardado en volver. Cierto. Así es lo que yo no. No sé. Cierto. Estoy flipado, eh. Sí, estoy flipado. Sí. Sí. ¿El máster también? Sí. Ahí también. Pues... Pues nada. Los sensores... Bueno... Falta guardar esos, ¿no? La luz... Esta luz la voy a guardar... Vale, pues mira... Pon la cámara ahí... Mira... Aquí hay un sensor... Y... La tunay... La has guardado ahí, ¿no? En el sitio. El otro sensor... Está... Espera... Espera... Mira... Me acompañas y... Le damos el resultado de las imágenes... Sí. Píllate... La linterna... Esa. Sí. 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 Y los dos a la vez, ¿eh? Te has dado cuenta. Son los dos a la vez, tío. Enciende la linterna esa. ¿Cuál linterna? La... La grande... Ahí está. Un segundo... Espera... A ver... Ilumina... El segundo... El segundo... Esa... No. ¿Qué? 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 Ojalá yo. ¿Sí? Yo... Pero aquí sí... Voy a... Voy a... A ver El sensor Lo apagamos Vale, apagado uno Y el otro Apagado, muy bien Esto, y ahora lo recogemos A ver Vale, esto por aquí Y ahora, vamos a coger La bombillita No, es luz fría Sí, es una ovejita Bueno Yo creo que aquí ya lo tenemos todo En fin, que no sé Voy a por la cámara a ver si se ha grabado Bien A ver Aquí Vamos allá Ahora vamos a ver ¿Qué quiere esto? Eh... Tres eventos, ¿no? No, espera Esto era de aquí No De aquí Replay Vale ¿Ha saltado ahí? Aquí ha saltado Vale, pero estoy yo Soy yo O tú No, vale Vale, tiene una explicación Vale Eh... Esa es mi mano, ¿verdad? No lo sé Ah, sí, sí Esa es tu mano Tengo mi mano ¿Hay tres eventos? Sí, las tres veces que hemos ido Y esa eres tú o yo No lo sé Y el siguiente es este Vale ¿La cámara? Nada No Como siempre es muy dura Es muy dura Pero... Pero bueno Nos vamos Nos vamos ya de aquí Eh... Marta va por ahí Yo no sé si estaré saliendo en plano o no Pero Nos vamos ya Nos vamos de... De la casa Estamos saliendo Sí Sí No sé si la próxima vez que vengamos aquí Marta Ponernos aquí en este sitio Es que aquí está como más resguardado y todo Yo imagino que siento que no hay nada O sea, no... Está como vacío No hay nada donde se ni hay cosas Sí, sí En fin, Marta Pues... Nos vamos O sea, no hay nada Si, si, ven a por ahí. Bueno, Marta. Vaya tela. Qué interesante. Estoy alucinado, de verdad, creedme. En fin, que nos vamos. Cuidaros. Es que ya fue en ahora. Se os quiere. Ya veremos a qué hora llegamos. Hasta luego, Marta. Hasta luego, Pedro. Gracias. 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 Gracias.